El dato crucial de los sistemas capitalistas fue el plan de dominio y expansión británico. Tenemos una fecha histórica donde las dos circunstancias que se dan, que son el proceso de acumulación de capital y concentración bancaria e industrial, estaban en un periodo de aceleración y muy desarrollados. Lo más lógico era que surja lo que surgió, que eran los signos de fusión entre ambos tipos de capital. Entonces la guerra de secesión en los Estados Unidos hizo una pausa en un adversario continental, puntual. Esa coyuntura de la guerra civil tuvo mucho que ver con las luchas de independencia en territorio argentino. Entonces, el enfoque que daban los ensayos como por ejemplo Felipe Varela contra el Imperio Británico y otra clase y tipo de trabajos nos pueden dar un vistazo sobre unas cuestiones situacionales históricas que hacen a la continuidad de hechos que parecen eternizarse por una vía o por otra. Gracias.